Muy buenas a todos aquí GT Nostra, Ibar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport. En el día de hoy vamos a continuar con la campaña, con la experiencia en circuito. Y estoy a confesar que para mí sigue siendo domingo, con lo cual este vídeo lo estoy grabando después de haber hecho el vídeo de las 5 carreras con el Megane, para ver el tema de la licencia de pilotos y subida. Después de haber corrido la carrera de Moon Panorama, así que hoy es uno de esos domingos en los que puedo grabar y grabo todo lo que puedo. Así que en el día de hoy, como os digo, vamos a seguir con la experiencia en circuito. Así que, vamos para allá. Bueno, y como veis, el siguiente circuito que nos toca es Brandhatch, así que vamos a empezar por él. La verdad es que tiene bastantes huecos de sectores. Vamos a ver si se hace muy largo, y si no se hace muy largo, pues también haremos interlagos. ¿Vale? ¿Qué os parece? En fin, vamos a empezar. Y bueno, aprovecho estos vídeos de sacarnos los oros en los circuitos para dejaros por allí arriba una nota que tenéis en enlace a la lista de reproducción de unos vídeos que dice de cómo me sacaba los oros en el carnet especial de Gran Turismo 4. Si me queréis ver sufrir, madre mía, creo que en la prueba 14, en la de London SX, en Tokio, ahí sufrí para sacar el oro, ni lo imagináis. O sea, si queréis verlo, ya sabéis. Os dejo la nota por ahí arriba, arriba a la derecha de vuestra pantalla. En fin, vamos a empezar con Brandhatch, tíos. Vamos allá. Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Primer sector. Audi R8. Vale, 19, ahí está, oro. Venga, vamos a otro sector. Vamos allá. Ojo. Bueno, ya está. Bueno, pues 10, 6, otro sector. Vamos allá. Vamos a por el tercero. Por cierto, un saludito para Ermi, que otro día dejó un comentario que el tío está por delante de mí en los dos primeros sectores de Brandhatch. Ahí está, ahí está el primero. Sí, señor. Un buen like por Ermi. En fin, ahora sí que sí. Vamos a por el tercer sector. A ver. Hola, pues, 17, 5. Pues ya está, tenemos otro sector. Vamos a por el cuarto. Eh, Ermi. O Ermi, mejor dicho. O Ermi. No sé cómo pronunciarlo, ¿vale? Eh, aquí te he ganado, ¿eh? Vamos ahí. Vamos. Uy, 11, 2, ¿eh? Ha estado, ha estado cerquita. Ya tenemos otro. Seguimos. Odio esta curva. O sea, esta que viene ahora. Bueno, pues, ahí tenemos otro. De verdad, Dios. Es demasiado fácil, demasiado fácil. En fin, seguimos. Que no queda en tercero. Será oro. Sí, ahí está, 14, 8. Ya tenemos todos los sectores. Pues ahora vamos a por la vuelta completa. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. La verdad es que Brandhatch es un firmitorio al que no me siento para nada cómodo. Pues eso, tíos. Pues eso, tíos. Es, ya sabéis. Un circuito que, no. O sea, el circuito sí me gusta, pero es que no estoy cómodo en él. No se me da bien. Creo que sí. Venga, a ver si sacamos el oro de la primera. No toques la hierba, Astraghi. Eh, lo sacaremos. Pues sí, sí. Lo sacaremos, sí. Y por mucho, además. Yo qué sé, tíos. Pues, como os comento, eh, es demasiado fácil sacarse estos oros. Eh, a comparación de los de Gran Turismo 4, que os recuerdo que tenéis la nota ahí arriba a la derecha. Estos son, estos son, vamos, un juego de niños, tío. En serio. En fin. A ver qué nos han dado. Es cierto. Brandhatch, Grand Prix, circuito, oro, conseguido. ¿Ha recibido un coche de regalo? Pues, eh, vamos a ver qué nos han dado. O qué nos van a dar, mejor dicho. Venga, Gran Turismo, dame, como siempre, espero que me hagas algo bueno. Ahí está. Humata, Atenza, ¿no? Si no me equivoco. Ahí está, el grupo 4. Buen coche este, buen coche, sí señor. Bueno, pues, eh, vamos a continuar por Interlagos, porque si no el vídeo queda un poco descafeinado. Ah, queda un poco cortito. Así que vamos a ir a por Interlagos. Y como os comento, si fuera más difícil, incluso te haría mejorar en la conducción, porque te exigiría para sacar el oro. ¿Sabéis? Lo que os quiero decir. En fin. Vamos a por Interlagos. Bueno, pues comenzamos con el primer sector de Interlagos. Eh, tenemos que utilizar un GTR Nismo. Eh, quita el control de tracción. No. Ah, vamos ahí. Venga, quitamos el control de tracción. Y comenzamos. ¿Veis? A control de balance hatch, Interlagos es un circuito en el que me siento hiper cómodo. Venga, a ver dónde está la meta. Aquí está. Vale, pues 25-4. Sacamos el oro a la primera, como viene siendo habitual en estas pruebas. Pues seguimos. Segundo sector. Vamos allá. Ahí está. Ahí está. Venga. Pues vale. Ahí ya está. Otro. Ahí está. Otro. Es que ya no sé ni vocalizar. Seguimos. Me ha podido la, la ambición y la, no sé, no sé. Me ha podido algo para poder acelerar ahí a tope. En fin. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Me ha podido el ansia, que debe decir. El ansia. Vamos ahí. La verdad que intento esforzarme y hacerlo bien. Pero tampoco es que me motive, o sea, me gusta, me gusta hacer estas pruebas porque mira, saco el oro, gano pasta, que por cierto, estas pruebas van muy bien para ganar dinero. Alguno me lo ha preguntado en los comentarios. Y, pero yo que sé, como son así fácilonas, pues tampoco es que te esfuerces todo lo que tendrías que esforzar. En fin. Vamos a por la vuelta completa. Bueno, pues vamos allá. 1.39.0. Es que además no estoy mirando ni cuál es el tiempo. Le hago la vuelta y ya está. Voy a hacer una vuelta limpia y sin errores, está hecho. Yo creo que es en tercera. Creo que sí. Segunda para asegurar. Eso está claro. A ver qué subida es que tiene, ¿no? Ahora no me ha podido irse. Muy bien. Vale, pues encajaremos la recta curva de meta. Para sacarnos el oro. Previsiblemente, espero que sí. Sí. Vale. Ahí está. Apuramos por dentro, por si acaso, pero vamos bastante. Sobra 2.6 a 1. 34. 4. Señor, buen like. Hostia, pues hay gente que se pica, ¿eh? En los carnets, ¿eh? Mirad. 1.31.8. Porque los tres primeros, ¿eh? Como que ahí ha pasado algo raro, ¿no? Vamos, digo yo. Espero. Vamos. Está claro, ¿no? Que ahí ha pasado algo raro. Pues la gente se pica. Algún día podríamos intentar entrar... No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Pero, en fin. Ahí está. 1.34.4. Vamos a ver qué coche nos han dado por sacarnos todos los oros en Interlagos. Vamos allá. Autódromo de Interlagos. Todo lo lo ha conseguido. Ha recibido un coche de regalo. Madre mía. A ver, hay algo interesante. Este verdecito, ¿esto qué es? Alguna nave espacial. Dame así a ver qué es. Muy bien, Gran Turismo. Me gusta que me hagas caso. Sí, señor. ¿Qué es esto? Ah, el Dois Soma Hawk. Madre mía. Hombre, los colores están guapos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos sacado los oros en Bramhats y en Interlagos. Un buen like. Os recuerdo que tenéis arriba a la derecha la nota de los oros de Gran Turismo 4, el carnet especial. Ahí sí que os vais a echar unas buenas risas a mi costa, ya veréis. En fin, por lo pronto, hoy lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.